Esperada por muchos sectores, bueno, que también genera algunas interrogantes, veíamos algunas, incluso reuniones que se desarrollaban en algunos estados de nuestro país para aclarar puntos a los comerciantes, si los va a favorecer, en qué medida, cómo. Todo esto también es parte del trabajo que como parlamentarios tienen en su misión de además informar sobre esta reglamentación. Gracias por estar con nosotros, diputado Oscar. Gracias. Bueno, esta es una de las leyes que nosotros hemos aprobado por unanimidad y encontramos que es una ley en definitiva positiva para los venezolanos, para los ciudadanos de a pie, para los comerciantes, para los industriales y encontramos que es una retribución de alguna manera a poner límites, a armonizar, como dice su propio título, los tributos estadales y municipales que en buena medida se estaban saliendo de su cauce y que estaba dada una oracidad fiscal que le metía la mano en el bolsillo a los contribuyentes, pero no solo al comerciante, porque el comerciante no se queda con el tributo que paga, el comerciante lo traslada al precio final del bien que vende. En consecuencia, esta ley viene a establecer algunos límites importantes, como el límite máximo del 3% de la alícuota por ingresos brutos por materia de actividad comercial a los municipios y del 6.5% en las actividades que son de carácter más lucrativo. Pero el límite general es del 3%. Claro, diputado, y que lo que veíamos durante el primer semestre del año es que el tema económico había afectado no solo el bolsillo del venezolano, del comprador, sino obviamente también del comerciante. Obviamente, al afectar uno afecta a todos. Nosotros decíamos en el inicio del debate para la primera discusión que no solamente los estados y municipios requerían una ley de armonización y no solamente los estados y municipios requerían unos límites a esa potencia tributaria que también el Poder Nacional y los tributos nacionales tienen que estar sometidos a una armonización o a unos mecanismos de controles tributarios que no permitan que el Ejecutivo Nacional se exceda. Por ejemplo, nosotros no votamos la ley del impuesto a las grandes transacciones financieras porque no es ni para las grandes transacciones ni cualquier... y se convirtió en un impuesto al consumo en divisa. Es decir, en Venezuela se pagan dos impuestos al consumo, el IVA del 16% y el 3% del impuesto a las grandes transacciones financieras que no es más que un impuesto al consumo en divisa. Consecuencia, estás pagando dos veces un impuesto al consumo por el solo hecho de hacer el pago en divisa. Independientemente de que no se trate de una gran transacciones financieras, basta con que hagas un mercado de 100 dólares en el automercado que es una cadena de automercados que es un gran contribuyente y de allí tendrá el gran contribuyente que debe evitarte los 3 dólares extra del impuesto a las grandes transacciones financieras. Nosotros advertíamos que ese impuesto era regresivo, era un impuesto que le metía la mano en el bolsillo a todo el mundo por igual, independientemente de la capacidad contributiva del ciudadano y que además iba a producir el desincentivo del consumo en dólares, cosa que ocurrió, que iba a producir una espiral inflacionaria en Bolívares, cosa que también ocurrió y que iba a producir una ralentización de la economía como lo produjo en el primer semestre del año 2023. Aspiramos que este segundo semestre, el año 2023, sea mucho más ágil en lo económico y que podamos crecer económicamente realmente, pues el primer semestre fue muy malo. Fue muy malo para todos. Ahora cuando habla del impuesto de las grandes transacciones financieras, que ustedes pues también se habían pronunciado sobre ello, ¿qué va a ocurrir? ¿Piensan de alguna forma dentro de la Asamblea Nacional buscar un mecanismo para que también sea eliminado? Estamos debatiendo entre la ofrección de oposición una fórmula consensual de proponerle al gobierno, de consensuada entre nosotros los actores de oposición, proponerle al gobierno que se disminuya la tasa del impuesto a las grandes transacciones financieras o que se excluyan las operaciones de compra de alimentos y medicinas, por ejemplo, o que estén por debajo de los 500 dólares, que es más o menos el valor de la cesta básica. Ese es más o menos el planteamiento nuestro, de tal forma que la gente por el hecho de hacer mercado o por el hecho de comprar un remedio no tenga que pagar un presto a las grandes transacciones financieras, que no son grandes transacciones financieras, son solamente una transacción indivisa. Iniciando por el nombre, cuando hablan de impuesto a las grandes transacciones, todo el mundo se imagina que estamos hablando de una gran transacción financiera. Pero estamos hablando de que se va a comprar una empanada. Usted hace un mercado de 100 bolívares que le alcanza para llevar apenas el mercado de la semana y, si acaso, tiene que pagar de 100 dólares más como consecuencia del impuesto. Además, te dicen, bueno, el impuesto te lo cobro. Si no tienes los 3 dólares, tiene que pagar el impuesto en bolívares con otra tarjeta. O buscar el mecanismo para el pago. No es ágil el mecanismo de la cobranza, en consecuencia, y realmente hace que encarezca el costo de los bienes. Claro, y hace un efecto también como de bola de nieve en toda la cadena. Al final no son 3, porque son 3 en cada eslabón de la cadena. Si cada actor del eslabón de la cadena te cobra el 3% por cada transacción, por cada 100 dólares, entonces implica que cuando llega al destinatario final, si pasó por 4 pasos de la cadena, te está cobrando el 12% más. Entonces estás pagando 16% de IVA más 12% de IGTF, estamos hablando de 28%, estamos hablando casi de encarecer el 30% más el costo de la vida. A una población que le dicen, no hay dinero para aumentar el salario, ah, pero si tienen que pagar estos impuestos, si aumentamos los servicios públicos, si aumentamos la Cantebé, la luz... La otra cosa que quisiéramos proponer y que estamos viendo cómo plantearlo en la Comisión de Finanzas y planteárselo a la Vicepresidenta Ejecutiva y Ministro de Finanzas, la posibilidad del acceso al crédito en Venezuela es prácticamente nula. Con un encaje muy alto, con un encaje que está por el orden del 97%, es muy difícil que los bancos puedan prestar dinero en Bolívares. Pero además, a los bancos ahora se les permite recibir colocaciones en dólares, recibir depósitos en dólares, y en los bancos venezolanos hay aproximadamente 1.500 millones de dólares que los bancos no se pueden desdoblar y hacer intermediación financiera con ellos. Si a los bancos se les permitiera prestar, hacer préstamos en dólares, con garantías, por supuesto, en dólares, para que no se pierda el dinero que prestan, creo que podríamos, de alguna manera, incentivar el crédito en Venezuela y, en consecuencia, reactivar el aparato económico nacional que está, como te digo, ralentizado en este primer semestre y que aspiramos que se despierte para el segundo semestre. Ahora, esas propuestas de ustedes me decían que las habían hecho también a la Vicepresidenta Ejecutiva. Es que el plan es hacerlas en la Comisión de Finanzas y hacerlas a la Vicepresidenta Ejecutiva porque es el Ejecutivo Nacional quien puede flexibilizar este tipo de cosas. Pues, por ejemplo, el tema del encaje legal no es más que una resolución de la SUDEBAN, de la Superintendencia de Bancos, que depende de la Vicepresidenta Ejecutiva en su condición de Ministro de Finanzas a la vez. ¿Y creen que esto pueda tener alguna respuesta positiva? Bueno, nosotros hacemos estas propuestas de buena fe, hacemos estas propuestas en la intención de reactivar la economía nacional, hacemos de reactivar el consumo, de reactivar el aparato productivo nacional, de tal manera que podamos tener un 2023 que sea tal vez tan exitoso como lo fue el 2022, que fue un buen año donde se reactivó la producción nacional, donde se reactivó el consumo, donde se veía que había una reactivación económica importante. Y que algunos sectores, incluso de la vida económica privada, pues habrían augurado que para el cierre de este año 2024 podría haber algún repunte positivo. Frente al tema de las sanciones y a la imposibilidad de Venezuela vender su petróleo en el mercado internacional en condiciones normales como consecuencia de las sanciones y el bloqueo, el Ejecutivo Nacional y el Gobierno Nacional tienen que permitir la actuación de los privados, que los privados inviertan en Venezuela, que se les den garantías a la inversión privada nacional y extranjera, de tal manera que pueda revertir sus ganancias a su casa matriz en el exterior, en el caso de una empresa transnacional, y que el inversionista que venga a invertir en Venezuela, nacional o extranjero, tenga garantías de que su dinero, el dinero que se gane lícitamente en esa operación de transacción comercial o de transacción industrial, sea perfectamente retribuido a sus arcas sin ningún inconveniente. Que el proceso aquel de expropiaciones que se vivió en Venezuela se olvide. Hay que reconocer que en los últimos tiempos no ha habido procesos de expropiaciones en Venezuela y eso da buena señal con relación a la reactivación de la economía y al respeto a la propiedad privada por parte de los órganos del Gobierno. Diputado, tenemos que hacer una pausa, al regreso seguiremos conversando otros temas de interés. Y hablamos de la ley de armonización que se nos quedó en el tintero. Así es, claro, ahora es que nos quedan segmentos por seguir conversando. Estamos hoy en argumentos hablando de la ley de armonización tributaria y también otros elementos que ha traído el diputado a la mesa como miembro de esta Comisión de Economía y de Finanzas. Hemos estado hablando también del impuesto a las grandes transacciones financieras y algunas propuestas respecto a los créditos que muchos sectores lo han estado solicitando, créditos para las personas naturales, pero también para los emprendedores, para ayudar a financiar todo este movimiento y toda esta necesidad que tienen muchos comerciantes. Y para la industria y para el comercio. Y para el comercio, claro. La reposición de inventarios, etc. Así es, todo esto y más al regreso de la pausa.